Gracias a Dios, que venga el señor Pedro Alvera, aquí en Puerto Rico, venido yo en Puerto Rico. Buenas tardes, señor Pedro Alvera. Ay, no he escuchado esta cumbia hace muchos años, y hoy me gustaría, señor Pablo Silve, y nos hiciera, alegría, acompañarnos en esta cumbia, mandando un saludo con esta grabación a quien vio a escuchar esta cumbia. Estamos venidos de haber escrito en la historia, y tú vas a ti en México, por favor. Para esta persona yo tenía 12 años cuando escuché esta canción, en vivo, en el niño de los niños. Por favor, gracias. Amigos, que están aquí en la única convivencia de la historia del sonido negro y sonido de la contra, un tema que también me echó mucho al cabello, sonido, fascinación, eso es, cualiza que es la línea, con la sensación de este objetivo, vamos a iniciar con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Marios sobre los unidos! ¡Aquí se nos! ¡Ajá! ¡Vais a que vengan! ¡Al ruso con un carillo! Sonidos en surciantes, al ruso con reglas, el sonido iluditivo de los cagarros maestros, ¡Gracias! 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 Somos famosos, aprovechando ese gato, y con la gente de Xochimilco, en un saxómano. Como un disco, para Mario, varios estacioneros, para hacer el moneta Pichi, para cambiar el motor y para el gato. Somos famosos, para artistas, para los gatos, para los gatos, para los gatos, para los gatos. Sonido para yo, dos, osca, llegamos en semanas de reforma. Como el bandera, muchosimos juntos, vuelve a ser ese tema, y voy a ver cómo.